Empezamos con el nombre Padre del Hijo del Espíritu Santo y el Señor esté con todos ustedes hermanas y hermanos celebramos este día un día muy especial una misa muy especial por Jasleen en este día en donde ella y todos nosotros vamos a celebrar con ella su cumpleaños 15 un quinceanera es nuestra tradición nuestra práctica para en este parte de misa para pedir adiós por nuestras faltas por nuestros pecados y en este momento te pedimos el perdón jaz since day one you've been easygoing since you've been growing up really easy though you haven't been an issue since day one and I have no doubt in my mind that as you grow up you're going to be one perfect woman with somebody out there words can describe how much I love you and just know that no matter what I'm always going to be here for you I'm always going to be here for you and I love you Dios Padre de misericordia cuyo unigénito clavado de la cruz proclamó como madre nuestra a su propia madre María Santísima concedenos por su cooperación amorosa que tu iglesia siendo cada día más fecunda se alegre por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todos las familias de los pueblos en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos como el padre me ama así lo amo yo permanezcan en mi amor se cumplan si cumplan si cumplan sus mandamientos permanecen en mi amor lo que yo cumplo los mandamientos de mi padre permanezco en su amor mi padre me ama así lo amo yo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y en distintos campos para que den una orientación de acuerdo a los valores de la persona humana y se comprometan en el acompañamiento responsable de las nuevas generaciones. Roguemos al Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Dios por permitirme llegar a este día tan especial, tanto como para ella, como para mí y toda mi familia y amigos que están aquí compartiendo nuestra felicidad y orgullo que es Justly! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por Yasmin que celebra su quinceañera hoy! ¡Bendícela con tu amor y amistad para que pueda crecer en su sabiduría, conocimiento y gracia! Amando siempre a tu familia y siendo fiel a sus amigos. Te pedimos, Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!